El formato de la factura UNE cambia para hacer la lectura más simple y brindar mayor información y cercanía a todos nuestros clientes. Hemos redistribuido en cuatro bloques de información que van a estar separados, que van por servicio, telefonía, televisión e internet y otro que se llama otros productos, otros servicios. En cada uno de esos bloques van a estar el cobro por los productos asociados a ese teléfono, por ejemplo, si tú tienes una línea va a estar el plan, si tienes además del plan de telefonía un servicio especial va a estar discriminado el servicio especial, va a estar discriminado el impuesto al valor agregado o IVA, los impuestos municipales que se aplican indiferentemente en cada ciudad a la telefonía, igual pasa en televisión, igual pasa en internet. Este es un cambio que se dará progresivamente hasta marzo de 2012, con el propósito de eliminar las barreras de comunicación que pueda presentar la factura. Para la comunidad en general y obviamente para el cliente no va a representar ningún costo, ningún esfuerzo. El tema es un tema, lo estamos anunciando porque es un tema de cambio de cultura, es un tema donde le vamos a decir a la gente, señores, le cambiamos la imagen que usted tiene de la factura, entonces es importante que la gente se entere para que realmente le dé la validez a ese documento, que recordemos es un documento contractual y un documento que hay que manejar con respeto por parte y parte, no solamente por parte nuestra de UNES sino también por parte del cliente.